¡Muy buenas gentes! Squalves a los mandos en un nuevo episodio de 7 Days to Die. Y en el día de hoy vamos a intentar estrenar nuestra bicicleta, a ver qué tal funciona, a ver si podemos explorar un poco con más alegría, si podemos echarle un par de arrestos e ir al vendedor. No lo sé, en el anterior pues conseguimos la maza, cosa que ya matamos bastante más fácil a los zombies y encontramos un matraz por cierto, que es algo que no le da mucha importancia y es importante. Así que en el día de hoy intentaremos explorar un poquito más, a ver si nos siguen saliendo objetos interesantes, un pico de hierro estaría genial, pero sobre todo matar zombies, necesitamos matar zombies e intentar subir de nivel. Creo que me quedan, creo que lo vi, me quedaban, somos nivel 14, me quedan unos 6 niveles para las herramientas de hierro y 5 más para la minimoto, que estaría guay. Luego el resto de cosas como el hormigón y el acero ya quedan bastante lejos, pero bueno. Bueno, llegar a esos niveles e intentar empezar a crearnos una base guapa. No sé, vamos a empezar, vamos a estrenar la bici a ver qué tal funciona, me da que va a ser una mierda, pero bueno, vamos a ver cómo se da en el día de hoy. Al turrón. Bueno, venga, vamos. A ver, primero voy a chequear un poco cómo estoy de... Sí, aquí voy a chequear los cojones. Vale, hay otra cosa que quería hacer importante. Mira tú qué mierda llevo encima. Vaya pinta, chao. Quiero ver la armadura de scrap, a ver cómo funciona y tal, porque meterme todo bien, pero también recibo hostias como panes. Comida 103, vale, estamos bien de todo. Vamos a guardar la mierda, la madera aquí. La piedra también. El vaso, no sé qué hacer con esto, porque la yuca la verdad que mola bastante, está bastante cheta. Joder, porque te da un subido. Esto directamente lo voy a guardar aquí. La voy a dejar aquí y me voy a poner el hacha aquí. Aunque bueno, el palo está bastante guapo, la verdad, pero bueno, lo vamos a dejar así. A ver, lo que decía. La armadura de scrap. Aquí, en ropa. Esto lo puedo hacer. No tiene receta ni nada. Y, hostia, me pide un montón de cuero. Me quedó algo de cuero después de hacerme la forja. Sí, me quedó 39. ¿Cuánto pide cada uno? Tres. Lo que pasa es que pide dos de cinta de embalar cada una. Cágate, cágate, lorito. Bueno, ya me lo pienso, si tal. Vamos a salir así de momento. Molaba que me saliera alguna mierda de esas. O ir al vendedor. ¿Cuánto dinero tengo, por cierto? Tengo algo de dinero. Ocho monedas, tío. Ocho fichas, eh. Ojito, eh. Ojito, que estamos potentes de dinero. Pero, ojito, bueno, que le fronja muy duro. Paso. Es que, es que la cinta de embalar es un bien escaso, joder. Y gastarme dos en cada pieza de armadura. Que me van a salir unas piezas de armadura de verdadera mierda. Me he puesto un punto, no sé si se vio en el anterior episodio, ya no lo recuerdo. En Healing Factor. Así que a partir de ahora nos curamos un poquito. Que eso está, es una chetada. No te salva de que te revienten la cabeza, pero te salva de muerte. Te salva de no ir todo el rato con la vida a la mierda. ¿Cómo se pone así? A ver, vamos a probar. Hostia. Venga, dale. A ver, voy a ir hasta allí, a ver. Hostia, 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 hostia. Pero, tío, si no le vas dando a acelerar valentísimo al cabrón. Bueno, supongo que es normal. A ver. Bueno, tampoco gasta mucha estamina. Vamos a darle así. Bueno. Pensé que iba a ser peor. Mira qué pinta con las canillas. Con las canillas hechas de piel o piel, sí, joder. De fibra, de mierda. Hechas ropa de tela. Debería bajarme. Joder, ya empezamos a tocar los huevos con los buitres. No, 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 cabrón, quieto. Oye, tú que no me quito mucho. Aunque va a venir ahora. Me bajo, chaval. Saco el rifle y te cagas, eh, amigo. Así de claro te lo digo. Hostia. La ciudad como que no va... Hostia, hostia, hostia. Me estás contando que esta ciudad está totalmente en el fucking bioma este. Oigo una serpiente por ahí. No sé si bajarme a comérmela. Bah, que le fallo. Más buitres. Un campamento lleno de minas. Ahí hay una señora. Estas ciudades son todas iguales, tío. Yo no sé qué en cojones hizo el mapa este. Bueno, sí. Lo hicieron de manera procedural. Así le salió. Bueno, aquí metemos en el bioma del bosque quemado. Vamos a ver qué tal. A ver si hay... Algún working stiff. Es que iba a eso, tío. Bueno. Qué cosas de jugadero. Lo que pasa es que estoy de los buitres. Estoy de los willies hasta... Hasta ahí, eh. Hijo de puta. Par, 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 par. Eso es que son moras, ¿no? Es que están por todos los lados, tío. Estas ratas con alas. Bueno, vale, vale. Mereció la pena, eh. Otra serpiente. No sé si bajarme y reventar. Eh, la nieve. Habemos nieve aquí, eh. Míralo al hijo de puta. Ah, no, no creo bien, eh. Se acojonó. Para, 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 para. Suelta, suelta. Su puta madre, tío. Su puta madre, tío. Su puta madre, chaval. Me acaban furrando estos desgraciados, eh. Aquí hay nieve. Hubiera estado paso de ti y de tu puta mierda. Bueno, no, no paso de ti, venga. No vengas aún tú, gilipollas. Que voy a pelar a este asqueroso. Me voy a quedar sin machete. Tú para pelar a ese idiota. Venga. Ahora sí. Ay, hostia. Fum, chaval. Un poquito con la maza, eh. ¿De dónde me ibas tú, espabilado? A ver dónde me iba una serpiente. Estaba más para allá, ¿no? Mírala, mírala. Toma. Lo que has durado, colega. Espero que no me pique o que no me envenene. No sé qué hace. El machete está en la mugrísima. No sé si investigar por aquí o qué hostia hacer. No parece tampoco que haya nada interesante. Esto que es medio... Joder, macho. Aquí ya se combinan todos los biomas posibles. Vaya hostia. Combo mortal, chaval. ¿Qué le pasa a la textura aquella de allí? Otro buitre. Ahora tengo frío. Muy bien. Voy a intentar ir por aquí un poco a ver qué hay. Venga. Venga. Me cago. Tío. Disparar ya, joder. Es que quiero lootear los coches por si hay... Si me da algún casco de minero. Quiero un casco de minero ya. Este cabrón ahora va a tener un frío de cojones. Ahí tenemos eso que es una guardería. Landromat. Ahí puede haber gafas de nero. Pero, espera. No viene nadie, ¿no? Tres. Toma en toda la cara, chaval. Vaya hostia pilló. Viene un leñador por ahí. Tengo que tener cuidado. Estoy cogiendo cuero. Hacía que no veía un ciervo de estos, chaval. Ese edificio creo que es un poco peligroso. Me suena. Venga, va. Dale. Prueba a dar... Somos 61 de vida, tú. No me dé una hostia. Viste que es el de los osos, ¿no? Sí, sí. Que tienen a los osos ahí encerrados. Una gasolinera. Eh, eh. Bah, estos son una mierda, eh. De que hay un working stiff. Pero estos, estos no sé si son working stiff, de verdad. Son esos que son... Son un poco fake. ¿Qué pasa, tío? Y ahí hay... Pop and Pills. Y aquí, allí creo que vuelve a haber desierto, tú. ¿Veiste? El desierto al lado de la nieve. Maravilloso. Hijo de puta, tío. Estoy empezando a tener un hambre de cojones. Cansa un huevo la puta bici, chaval. Sí, ahí hay... Ahí ya está el... El desierto otra vez. Fijo que me está siguiendo el payaso ese. Aquí tengo un montón de coches para desmontar. Me voy a bajar aquí un momento. Ahí viene, ahí viene. Mira el cabrón acá. Mierda. Viene, viene, viene. Sí, sí, claro que viene. Ven, ven. Que nadie me reviente por detrás. Toma, ahí. Puta. Puta. La payasa esa que no sabe salir. Pues ahí te quedas, tonta de lava. Tonta de lava, no. Tonta de baba. A ver. Ese me va a molestar cuando esté luteando esto, ¿no? Mi reino por un casco de minero, tío. 10 minutos de mierda. ¿Qué haces ahí dormido de pie, tío? No sé si tendré alguna opción mal activada, porque yo veo poquitos zombies. Eso es un poco... Pero qué traidor, chaval. Este se enteró y la niña consiguió salir. Venga, ustedes para aquí. Tu payaso. Toma. Ya no la cuentas. Vale. A ver, tú. El del meneíto. Hijo de puta. Ya la aguantamos toda la hostia estoicamente. La maza mete bien. Lo que pasa es que se bebe la estamina cosa fina. Cosa fina. Al buitre ese que se lo coma su reputísima madre. ¿Aquí qué hay? ¿Qué se gasta? Joder, chaval. Otro desierto. ¿Qué fue eso? ¿Serpiente? ¿Serpiente? No. ¿Conejo? El conejo no se... Ahí está, ahí la serviente. Ven, ven. ¿Por qué no vas a por el conejo? Vienes. Tonta. Ala. Vienes a mía, joder. Pues yo te voy a comer a ti. Porque tú eres más fácil que un conejo. Seguro que el conejo está más rico. Hijo de puta. Ya está. El machete ya... Pues nada. Yo creo que me da uno menos, ¿eh? Tampoco es que el machete sea la hostia. Me voy a tirar... Me voy a animar a ir al vendedor, entonces. A ver si no me arrepiento con todos los buitres y toda la mierda. Se hace aquí, ¿no? Sí. Sí, pero voy a ir dando un rodeo por explorar un poco más. Venga, tío. No seas acojonado, tío. ¿Qué pasa? Tengo sed. Espérate. Vete, tengo un zumito de yukai. Está buenísimo. ¿Tú lo has bebido, cabrón? No. ¿Tú qué? En la cabeza, tío. Vale. Lo malo es que tengo que estar de estamina muy, muy, muy fino, macho. Porque esto se la fuma a mil, ¿eh? Es un desastre. Ahí vuelve a haber nieve. Pero debería haber Wasteland. Joder, si estoy en 91, tío. Quita lo de la sed ya. No seas jodón. Estos coches me podían dar un casco de minero, tío. Joder, ya se levanta uno a tocar los huevos. Balas. Vaya hostia. Vaya hostia, se ha llevado el cabeza pocha este. El pulpo. Que parece un... Tiene una cabeza de pulpo. Nada. Virotes. Putos virotes. Vale. Las 10 de la mañana, buena hora. Ahí vuelve a haber nieve. Pero entonces esto, ¿dónde conecta? ¿Qué pasa? Que las ciudades están todas entre 800 biomas, tío. Porque en teoría aquí era Wasteland. Por favor, casco de minero, casco de minero, casco de minero. Los sueños se hacen realidad. ¿Cómo se entiende con la EF, no? Uh, casco de minero. Vale. Ya no necesito pararme por los putos coches. Perfecto. Aquí hay una... Mira, aquí tengo... Bah, estoy de farmear esa mierda hasta los huevos. Buitres por todos los lados. Ya, a choparla. Buitres. Seguro que me va a enganchar ahora, ya verás. Le voy a deslumbrar con mi casco de minero. Un montón de... ¡Ey! Me pareció ver algo ahí. Un montón de... De casas en... Under Construction. Ya no te luteo, coche. Y este pavo que vengo de la nieve y de repente se muere de calor el cacho desgraciado. Vale. Pues voy a pasar por mi base. Porque me queda de camino. Voy a comer. A curarme no voy. Bueno, necesitaría darme un vendaje para quitar el cap. Porque como lo que me calentó el desgraciado ese... Ahora las taminas. De gasto. Aquí no hay nada interesante. Estas ciudades son... Una verdadera mierda. Voy a depender del trader sí o sí. Pua, cómo se funde la estamina ahora, chaval. A ver. No viene nadie, ¿no? Viene aquel pesado, tío. Mira, mira. Lo viene, eh. Viene. Me tiene enfilado, tío. No, no, no. El dos, el dos. A ver. Tú contra mí, chaval. ¡Ay, que sigue vivo! ¿Pero cómo sigues vivo, cabrón? Joder, puta. Anda, que viene otro allí. Aquí viene Brienne de Tard. A ver, Brienne. Pórtate bien, Brienne. Ya haces eso, Brienne. Joder. ¡Hija de puta! ¿Dónde que os fue? Yo me voy de aquí. Paso de palmarla otra vez. Puta Brienne de Tard. Por lo menos parece que aguanto las hostias de manera más estoica. Ya que patatas a saco. Eso sí, cuando se les da por poner algo, lo ponen, eh. En esto del mapa procedural. Venga, vamos a poner maíz. Todo el mundo lleno de maíz. Era un mundo de granjeros este. Aquí trabajar no trabajaba ni Dios. Mira, más patatas. Patatas, patatas. Más patatas aquí también. Joder. Qué puta ida de olla. A ver. Necesito comer. Entre el calor del desierto que me dio sed y aquí hay más cultivo. Esto que son moras o alguna mierda así. Entre el calor del desierto que me dio sed y el frío de la nieve que me dio hambre. Han pasado dos horas y este pavo parece que lleva sin comer una semana, cabrón. Bueno, serpiente, lo siento por ti. Bueno, suerte. Has tenido suerte pero yo no bajo aquí, eh. Odio este puto bioma. Cabrón de mierda. Venía, ya tocanme los cojones, ya, eh. Otra serpiente, tú. Uf, aquí hay comida. Pero paso de bajarme porque está el pesado ese ahí molestando. Seguro que lo llevo detrás. Vamos, fijísimo. Hay serpientes aquí por todos los lados. Con el hacha me dieron diez de carne. Y el cuero tampoco viene nada mal, eh. ¿De coño está la salida de esta mierda? Más patatas, venga. Bueno. Cultivar va a cultivar su puta madre. Me cago. Ya venía el cabrón ese a darme, eh. Gira, anda, gira. Gemelia. Me cago. Que me bajo y te reviento, eh. Porque no me da tiempo a sacarle el rifle. Si no te escarajo. Míralo ahí, ahí no viene. Hay que vienen dos. No, 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 no. Me piro, me piro, me piro. Aquí vienen dos. Tío. Por favor. No, 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 no. Que me mata este pedazo de mierda, tú. O parece que meten menos. O quizás los, yo qué sé. Haya varias especies. De más jo puta menos. Parece que al irme yo han vuelto a hacer spawn zombies por aquí. Porque esos no estaban. Seguro que me sigue aún el tipo. No te digo yo que vienen dos. No, 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 no. Tío, que lo voy a palmar al final como un gilipollas. Pues ya podéis esperar fuera. Me voy a hacer una mirilla en la base. Una mirilla solo para reventar buitres. Si aún fueran como Willy, pero estos son unos desgraciados. Estos no respetan a nadie. Willy no me atacaba. Míralos allí. Espérate. ¿Dónde está mi rifle? Hostia. Un avión, tío. Ah, es el airdrop. Joder, qué susto. Hijo de puta. ¿Qué haces, tío? ¿Es Willy tú o qué? Es el airdrop. Cayó justamente allí de donde vengo. Maravilloso. Bueno. Este igual es Willy porque me hizo ahí un esquiv en plan. Respect, respect. Quiero ser amigo. Yo no me como a los tuyos y tú no te comes a los míos. Bueno, pues creo que tú vas a cumplir tu parte, pero yo no lo tengo muy claro. ¿Hola? Vale. O carnizca. Madre mía, qué de carne tengo, chaval. A ver. Cómete esto. ¿Cuánto llevo? 36. Voy a andar en la mierda ahí. A ver si me como una mierda de estas. A ver si no me enveneno. ¿Cuánto daba? Ni me fijé. Bueno, debería estar ya, ¿no? Esto para aquí. Esto para aquí. Esto para aquí. Esto. Despedazar. Esto. Ahí tengo mi pedazo más atrás. Joder, lo de la yuca está guapísimo, chaval. Espérate, porque necesito beber también, ¿no? Voy a beber ya de paso. No sé si me lo necesito, pero ya de agua ya no tengo problema. Voy a dejar la yuca ahora que me queda tan poquito. Esto para aquí. Esto para aquí. Tengo los analgésicos y siempre se me olvida de usarlos, tú. No sé por qué. No me preguntes por qué. Pero nunca los uso. Y el rifle me lo voy a poner más a mano. No. Por la pala. He hecho la pala para que hostia la llevo. Es una gran pregunta. Vale. El machete lo tengo que dejar, por cierto. Ahí va para adentro. Porque el machete ya, a cero, hasta que tenga cero, me van a dar las... Me van a dar las uvas, chaval. A ver. Este para aquí, este para aquí, este para aquí. La llave la pongo aquí ya que tengo un slot libre. Y esto lo llevo así. Vale. ¿Qué dije que me iba a meter? No. Un vendaje tengo para empezar. ¿Qué hora es? Se me está haciendo tarde ya, tío. Al airdrop no me va a dar tiempo a ir. Ya lo dejo ya para... Alguna vez. Alguna vez que tenga... Que vaya a la ciudad esa de ahí. Aunque son una puta mierda esas ciudades, tío. Solo tienen casas residenciales pequeñas y tal. No he subido de nivel un mierdón. Pero nada, ¿eh? Bueno, lo llevaba pelado al principio. Igual subí tres cuartos de nivel. Pero vamos, que insuficiente. Totalmente insuficiente. Hombre. Tengo visita. Mira. Que me hacía falta la gentuza. ¿Hay alguien? ¿Algún buitre? Una niña también. Lo que yo te diga. Irme para allí. Ha hecho que el respawn parece que... Se haya animado. A ver, señorita. Señorita. Pues que más... Tenéis la mano muy larga, ¿eh? Vale. Pues necesito seguir matando zombies. Vamos a probar a ir para allá. Sigo sin la vida. Me voy a tomar un analgésico. ¿Me lo puedo tomar así? No. Tengo un montón de agua. Cúrate. Que pollas... Que pollas... ¿Qué es eso? Tío, pensé que estaba muerto ya. Joder, macho. Me atropelló la bici, ¿no? Entiendo. Lo mejor es que se iba con la maza en la mano, el pavo. En plan, yo mi maza no la he suelto Que me protege de todo Qué grande Joder, macho Estos juegos, la verdad que tienen su coñar El juego sindic, pero bueno Hay algunas cosas que son Bastante shocking ¿Cuál es el camino más corto hacia...? No, 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 que hay un campo Ah, por este caminito, ¿no? Voy a recuperar esta mina Eso es fijo que está lleno de putos Ven, mira, mira, hay las minas ahí Joder, puto asco Vale, atravieso por aquí Y debería encontrarme Si no me cogen, tío, los perros Ay, la hostia A ver si no la palmo en este episodio Vale Ya se empieza a poner ya esto Apocalíptico A ver, a ti te voy a reventar Necesito pagar mis frustraciones con alguien Y tú te comerías mi cuerpo Aunque después de muerto O sea que no eres muy buena persona Estamos como el puto calor de la muerte Esto ya se empieza a poner Wasteland Gira, coño No sé si ir así súper despacio Para guardarme la estamina Para huir de perros Slash buitres Se me debería bajar Y partirle la cabeza Pero no me apetece Mira, ya estamos, tío Es que ya estamos Qué pesadilla, chaval Qué más mierda de esto Gira Que por aquí No, más pa' allá es Había un camino, tío Había un camino Pero era fuera de la ciudad Tiene que ser más pa' allá Era un camino de tierra No, me cago en tu vida ¿Eso qué es? Joder, tío Que sigue por aquí Mira, ahí hay un perro ya Un perro de mierda Aguanta un poco Joder, y ahora tengo sed ¿Me bajo aquí? No sé Paso de bajarme Seguro que me sigue El puto buitre aún Es que si no me bajo No voy a recuperar la estamina Joder Joder, si me sigue Claro que me sigue, hombre ¿Cómo no me va a seguir? Si es que les gusto Qué pesados No se come a los zombies Joder, no son carroñeros Joder, yo estoy vivo, tío ¿Qué sentido tiene eso? Ahora un puto camino Desde aquí Estoy ya en la perpendicular O eso parece Eso es un camino Parece que sí Está tranquila cosa Eso que es una iglesia, ¿no? Está tranquila cosa 63, tío Pero ¿cómo tengo el agua tan en la mierda? Vale Me alejé un huevo del rollo Tengo que ir Joder Y ahora que voy por aquí Vaya mierda Ah Este es el camino Bueno Sí, sí, sí Está ahí Joder ¿Cuál es la puta entrada? A ver si tiene a su puto perro guardiana Aquí ¿Dónde está el puto perro? Vaya no está Menos mal Ah, sí está aquí la entrada Mira Entra Cierra Bueno, tío Costó, macho Pero ya estoy aquí ¿Qué tienes? A ver Voy a hablar contigo A decirte un par de cosas A ver por qué eres tan gilipollas Para poner tu garito aquí A ver si esto está Sin tocar Está estropeado Y este Está estropeado también Joder, macho Pero tendrás algo que funcione, ¿no? Me ha dado dos minas Una llave inglesa Toma Perfecto Por si se me jode la mía Ya, ya me imagino Tendrás una estación química Por lo menos A ver qué tiene de ropa Ah, bueno Iba a decir Para el casco de minero Pero si ya lo tengo Está todo estropeado, tío Hombre, claro Es que vives en el wasteland ¿Sabes? Bueno, lo va a tener Todo jodido ¿Qué? A ver Payaso ¿Qué haces aquí tú? Imbécil ¿Qué? Sí Yo también tengo que cagar A ver Misión completada ¿Qué tienes? Es que es todo súper caro Botas de chatarra, mira 200 ¿Y esto? ¿Por cuánto me compras estas mierdas? Un céntimo Seis ¿Y esto? Siete ¿Y esto? ¿Qué es tuyo? Pues para ti Tonto de baba Cómprate tu propia mierda Esto tres Y esto Sesenta y tres No, esto no lo vendo ni de coña Que no lo puedo craftear El rifle 87 La maza 24 Joder macho Eres un usurero, tío A ver que tiene algo interesante Cambia el resto que le a 13 Y estamos a 10 Toma Te dolió seguro Porque saltó sangre ¿Can I see your inventory? Va De cuero Esto es súper caro Tengo que empezar a meter puntos en A meter puntos en estas mierdas No me da Es que no tengo un duro Bueno Pero por lo menos ir viendo Que tiene Para Tiene la hostia y munición El cabrón Y un cuchillo de caza No, no Tiene tres ¿Para qué quieres tantos, tío? Es un avaricioso Joder Espérate Sí, ahí deberías haber dicho algo Pero te bugueaste ¿Verdad? Tonto de baba Esto lo voy a meter a scrap Me voy a poner Unos pantalones cortos maravillosos Seguro que están buenísimos Y Ya está Me voy a beber un poco de agua para volver ¿Cuánto me quedo? 75, 20 Bueno, debería ser suficiente Vale Antes A ver Bueno Pues nos piramos Aquí Más que nada Era solo por Marcarlo Y completar la misión Porque realmente Hasta que no tengamos El barter más subido Esto es una chorrada Hasta mi bici Y tú Vale Voy a ir Creo que me voy a animar A ir hacia este lado Hacia el El bioma del bosque Porque ya que estoy con la bici Quiero rodear la Mira, mira, mira Quiero explorar también Aquella ciudad Va, me voy a meter así A saco por aquí Voy a ir vigilando Que no haya ninguna mina Ni hostias De hecho He bebido agua Con lo cual debería estar más Hostia, que susto Pensé que era Que me iba a explotar algo ya Parece que está tranquila Zona Bueno, ayer en la ciudad Vimos un perro Pero Joder, la otra vez Me atacaron Buitres por todos los lados Y había un perro Justo en la puerta Luego cuando volví Me persiguió otro Mira, aquí me puedo bajar Incluso para repartir Un poco de amol Hostia A ver Mira, mira Ahí hay una granja Y todo Vamos a explorar un poquito Por aquí Me apetece Aunque sea Estoy pasando un poco De hacer cosas De evolucionar Pero Está bien explorar Siempre Hostia Y tú qué Haz lo mismo No, tú no Porque tú eres un Tocantelotas Si me gusta que te caigas Te quieres morir, tío Es que Sin el power attack Perfecto Tenemos un nivel Sin el power attack Realmente Creo recordar Que metía Igual que el palo Con lo cual Es una mierda Digamos Hablando en plata Y gasta mucha más Estamina No merece la pena Si no es por el Por el attack power Por el ataque fuerte No sé por qué Luteo esto Porque ya Más o menos Lo que tengo Bueno, igual Me pueden dar un pico Hostia, chaval Aguanta ahí Estoicamente Sí, señorita Voy a investigar Mira, mira, mira Qué edificio Hay ahí, chaval Voy a ver Qué hay por ahí Con la bici Hijo de puta, tío Qué susto me dio, chaval ¿No te caíste, tío? Ahora sí, ¿no? Quieto Oso 800 Dan eso Dan casi el doble Tenía que haberme parado Lo que voy a hacer Creo que estaba Como en el wasteland En la En la lavandería Y lutear Tampoco me fijé Si el gilipollas este Tenía Gafas de nerd Porque al final Eso Es importante Creo que era aquí En esta alfa ¿No? No estoy seguro Pero creo que sí Joder Ya tengo hambre, tío Voy a hacer un campo Otra vez por aquí A ver qué se cuece En esta ciudad A ver si encontramos Algo animalico O algo así Mira, ahí hay una lavadora Para una lavadora Hay un millón De bolsas de basura No bajo, tío Voy a tirar un poco Para aquí A ver Y rodeo Que ahora es las 5 Sí, tenemos tiempo Más que nada Abrir un poco de mapa Siempre es interesante Eso parece como Un banco de ruido Más maíz Más maíz Está claro que estamos En los Estados Unidos De América Porque aquí solo Comían maíz Maíz Cocido Maíz a la brasa Maíz Paso de esa mochila De mierda Que nunca tienen nada Esto que es Son como zonas industriales Todo, tío Mira que no tendrán Prefabs Clonky Oil Co O la refinería Gas Pero no de gas station Y aquí está Super tranqui Este parece un sitio Cojonudo para vivir Cantan los pajarillos No los putos buitres Esto que son más patatas No, no, moras Y no se ve un puto zombie Yo no sé si Tengo configurado Hostia Como tironea esto 30 frames No sé si esto Lo tengo mal Tú vas a morir Mal configurado O Porque yo veo Que aquí sale muy poco Ozonvisto Hija de puta Me cago en la puta Estoy muerto Me cago en tíos Y qué capacidad de reacción Tío De sacar la pistola Tío ¿Por qué hago esas cosas? Es que no me da tiempo No sé No soy capaz de mover el Y ahora que hago Voy hasta allí Échale huevos Y vete hasta allí Joder tío Un lobo tío Con lo bien que iba Este bioma Es un sitio bueno Para vivir Joder La puta tío Las seis de la tarde No, es que no voy a llegar Bueno, no está tan lejos Venga, vamos Ay, la hostia Iba a estar el lobo allí ¿Cómo hago? No sé No sé qué voy a hacer Estoy haciendo el idiota Voy a morir otra vez Maravilloso Voy a ir cogiendo yuca Joder tío En un momento Me puse a dispar No tengo el concepto De darme la vuelta Los veo y quiero zurrarle En la cabeza Y tal Y Me da que no Que no, que no Que no funciona ¿Sabes? Y ahora que hago Me meto por aquí Déjame ver el puto mapa Pero poder por ahí Tengo que dar toda la vuelta Ay, la hostia tú No llego No llego, eh Tío Cajo en todo Tío Que no llego, eh En breve se va a cagar de sed Joder tío Qué desastre Qué desastre Sí, pínchate Como no me sobra la vida No veía ni qué era tío Veo de repente una cosa ahí Pensé que era un jabalí tío Pensé que te lo juro que Hay un perro ahí en medio de la calle Tío Pensé que era un jabalí Me va a reventar Me va a venir algo Y me va a reventar Vaya mierda tío Joder Es que no Es que si me paro Intente darle en la cabeza A ver si lo medio atontaba Y tal Con la maza Porque si me paro A cambiar a los botones Quizás debería haber Tengo que acostumbrarme A dar la vuelta A correr Coger distancia Y E intentar sacar Un arma a distancia Coger distancia E intentar sacar Un arma a distancia Muy bien Porque si no Es que me van a Desenestrar Ahí está el Weissman Sí La hostia Y ahora voy a llegar allí Y va a estar allí Claro El y la zombi Comiéndose mi cadáver El perro Que le me dio a la calle Que es el mismo perro Que vimos antes Qué asco tío Voy a ir allí Tocando los cojones Tocando los cojones Sí que voy a hacer Qué horror Ya llevaba Ya llevaba Dos episodios Sin morir Un récord Todo un récord Venga tío No había que haberme traído agua O alguna mierda O haber aprovechado Para comer Para tener la estamina Toc Porque si me pongo A perder el puto tiempo Ahí ya directamente Ya no salgo Y quiero mis cosas Tío Que es aquello Que pasó volando Corriendo por allí Ahí viene un buitre ya Uno No, no Dos Porque esa sombra Bueno Puede ser Que fuera la de este Y no salgo A siete Ojito Y estoy aquí en pleno wasteland Maravilloso Ahora un perrete ahora Un perrete ahora Y merienda Merienda carne fresca Por primera vez En mucho tiempo Vale Esta señora Le van a dar por ahí Motero allí La iglesia Así que pasé antes Por aquí Joder tío Puto lobo Cabrón Tío Macho Yo creo que me matan más Los animales En este juego Que los zombies Bueno Los zombies también Me mata todo Pero Joder Los putos animales Venga tío Ahora No sé Que voy a hacer Cuando llegue allí Claro Parece que llegar Voy a llegar de día Volver Bueno Vamos a ver si vuelvo Qué desastre Es que no me da la olla Para Cambio Estoy pensando ¿Cómo le disparo? No Igual no debería haber empezado Un demente Siendo tan manco Como fue con teclado No me digas Que era un perro eso Tío No No va a ser Va a ser un No sé qué es No quiero ni mirar atrás Pero algo Me ha mordido Pegado O No sé O intentado violar Que hay otro lobo allí Tío Era un lobo ¿No? Es que no los distingo De los De los renos Iba a decir De las No tío No empecéis con los grillos Ahora No me pongáis nervios Si no le dan por culo a todo Como me maten otra vez No vuelvo hasta aquí Por lo menos en este episodio O volveré dentro de un par de siglos Cuando tenga Que desastre Conquisto la gloria Llegando al vendedor A ver Fucking skater Vete a tomar por el saco Cago en la puta Que susto tú Pero como hay minas aquí tío Por ahí está Ya estoy llegando Están esos cabrones ahí Que no estén tío Que no estén Era aquí No No era en el otro lado Ahí ¿Dónde coño está tío? No va a salir otro Luego Vale, vale Vale Venga Aquí Tiene que ser aquí Sí Mira, mira El lobo de los cojones Está allí tío Pírate tío Es ese Si quieres Si Me cago en la puta Y me vio ¿Sabes vivir aquí? Espérate Vamos a ver Cago en tu madre No, 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 no Para, para, para ¡Fuck! Joder Tío, tío Que le follen tío Y ahora ¿Y ahora qué hago? Ay la madre Que me parió Ay la madre Que me parió Nada, nada, nada Bueno Pues nada Esta mierda De final Va a ser el final Voy a ponerme a minar Y no sé Que puta mierda ¿Qué hago ahora? Dios El casco de minero Tío El casco de minero El casco de minero Tío A ver Espérate Porque Me voy a preparar El próximo día Va a haber vendetta Mira Y lo voy a Esta va a ser la vendetta Se van a cagar Se van a cagar Bueno, no tengo balas Solo de escopeta Tío Que llevaba todas las balas Encima Ahí Si tuviera Si me hubiera subido Ahí A base de escopetazos Estoy por llevarme Unos pinchos Joder Tío Que ruina Que cagada Chao Por llevar Estoy por llevarme Pinchos Espérate Porque si hago así A ver Vamos a Vamos a planificar Un poco antes de marchar Antes de marchar No antes de cortar Quiero decir Porque estos dentro Tienen balas No, no Eso es una escopeta Tío Y las pistolas También ¿No? A ver Esto voy a hacer así No, como Eso Pero es que esto Solo tiene una Tío Porque solo llevan una En el cargador Vaya cagada Bueno, de eso Esto queda algo Están todas ya, ¿no? Esto que Sí, pero tú no Tú eres una cagada Mejor tú Y esta No, esto ya está Vale ¿Cuántas balas Junté? 6 y 30 Bueno A pegarle así El hijo puta Desde lejos Tengo todo Nivel 2 Joder Se hizo de noche ya Bueno No sé Me voy a poner a minar Ahora O hacer cualquier mierda Y Nos vemos ahora Mientras me como la cabeza Por la noche Y mino Y de algún plan Para No, no sé Y de algún plan No, me pienso que hacer Con esos Con esos mierdas secas Vale Nos vemos ahora Bueno gente Pues es de día Ya He estado Haciendo algunas cosas Crafteando algunas historias Por ejemplo Pues me he empezado A craftear una armadura De chatarra Porque he decidido Que voy a ser un Tancarrón Voy a ser un Puto tanque Me la suda todo Voy a ser un tanque De hecho Iba a poner un punto En Better barter Pero me lo estoy pensando En poner en ¿Dónde está? El de la El de Heavy armor Increase heavy armor rating By tal 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 Improve armor durability Bueno Lo de la durabilidad Me la tira bastante Bastante fuerte Pero lo de heavy armor Un 10% Pues puede ser interesante Voy a También he estado Me he crafteado unos cuantos pinchos Por si veo que tal Se los calzo Allí en la face Al cacho desgraciado Este Y aquí paz y después gloria No he podido craftearme Un set completo Porque me hace falta Cinta de embalar Y Y no tengo Agua sucia Tengo agua Pero tengo agua normal Con lo cual Bueno Me hice una cubeta Y Y veremos Si luego me animo A ir hasta 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 lo del agua Y a coger agua Lo vamos a dejar Por aquí En este En este episodio Lo voy a pausar ya Porque voy a tener que ir hasta allá Voy a ir hasta allá En el siguiente episodio Voy a poner pinchos A hacer lo que sea Llevo las armas Intentar ir ya Con la pistola Directamente en la mano Y Y si veo que tal Me encierro entre pinchos Le pego con el rifle En la cabeza Y que venga Y Y vemos que pasa No lo sé Ha sido una ruina Este episodio Ha sido una ruina Es un desastre No soy capaz No Aún no tengo Creo que he mejorado algo Yo no me agobio tanto Por lo del teclado Y el ratón Pero en momentos Digamos De rapidez Ni de coña Tengo Tengo soltura Además Supongo que me equivoqué Poniéndolo de mente Por el hecho de que Si estuviera una dificultad Más Más normal Podría encararle Y darle un mazazo Pero ni lo sintió Le zurré Y ni se enteró El tío El tío pasó de todo Son duros como Son duros como piedras Por lo menos Ahora mismo Y No sé yo Si les haré algo También Por cierto Con las armas de fuego Porque no tengo nada De las skills subidas No creo Pero bueno Por eso me llevo los pinchos ¿No? Me Me atrinchero ahí Me hago un mini bunker Llevo 10 pinchos Y Lo intento matar Lo voy a ir Voy a ir otra vez Me da igual Me da igual Estar allí Haciendo el idiota Haciendo el pringao Un montón de veces ¿No? Pero Lo voy a hacer A ver No sé En el siguiente Ya veremos Si Si es triple humillación O se queda en doble humillación Nada más Espero que Si has llegado hasta aquí Y te has reído un rato Por lo menos Te suscribas Y Nos vemos en el siguiente Un saludo Hasta luego Pásalo bien Chao